Hola, ¿qué tal? Mucho gusto poder saludarte. Mi nombre es Ezequiel Palacio, yo soy líder de Natura y para mí siempre es un placer compartir contenido de valor. Y creo que el día de hoy vas a aprender lo que una marca de belleza puede hacer por el mundo. Lo que una marca de perfumes, de maquillaje, de desodorantes, de cremas, de pulpas, hidratantes, pues productos que son de cuidado personal, lo que hace una marca puede hacer no solamente por el planeta, porque hacemos un montón por el planeta, también por tu bolsillo, por tu comunidad, por tu familia, por tus sueños, por nuestro país. Así que voy a intentar irme rapidito con la intención de que vaya muy condensada toda la información y que para ti sea tan claro al final y que te pueda ayudar esto a tomar una decisión. Entonces, qué placer para mí poder saludarte y te presento como tal de manera muy condensada nuestra información. La pregunta que te hago al principio es, ¿estás listo para emprender tu negocio? ¿Estás lista para emprender tu negocio? Y quizá pase a decirme que no, pero no importa porque mi intención es que puedas escucharlo primero y después ya tomes una decisión, ¿de acuerdo? Emprende tu negocio con una de las empresas más sustentables del mundo y desarrollate personal y profesionalmente. Para mí, Natura se ha convertido en una marca que no solamente me hace desarrollarme en la parte laboral, sino también profesionalmente. Ha sido una carrera en la cual he estado trabajando ya un buen tiempo y se convierte en eso, se convierte en un proceso de aprendizaje continuo, de desarrollo integral, de desarrollo personal, de desarrollo laboral. Y esa parte creo que regularmente no sucede en una empresa. Regularmente, a veces sí funciona, a veces sí sucede, pero en este caso Natura te da la oportunidad de desarrollarte personal y profesionalmente, sin descuidar una de las cosas que más amamos que es a tu familia, a tus hijos, tu casa. Pues, para Natura es tan importante eso que no compite una cosa con la otra. No es necesario que descuides a tu familia para desarrollarte profesionalmente o descuides tu casa o descuides a los que más amas para desarrollarte profesionalmente. Y bueno, en el 69, el señor Luis se abre, el que está viendo justamente en este folleto, funda Natura con la visión de crear una empresa de impacto positivo para el mundo. Somos una empresa global, bueno, con esto que te decía antes, justamente puedes notar como tenemos más de 50 años en el mercado mundial, tenemos más de 15 años en México y esa es una súper, súper, súper bendición. La verdad es que yo estoy feliz con Natura, ya tiene bastante tiempo y con eso te estoy demostrando que no estamos viendo a ver qué hacemos. Realmente acá ya tenemos un muy buen tiempo trabajando y creo que tú te estarías uniendo a una marca que ya tiene mucha experiencia. Somos una empresa global, líderes del grupo Natura & Co., es decir, Natura y compañía, contamos con casi dos millones de consultores y estamos orgullosamente respaldados con múltiples certificaciones que nos posicionan como una de las empresas más sustentables del mundo. Y esta parte a mí me encanta muchísimo contarlo y no voy a extenderme tanto, pero solo para que veas y lo tienes justamente aquí en la pantalla, en esta sección puedes notar como tenemos dos certificaciones, una es de PETA, una de las asociaciones que se encargan de cuidar muchísimo esta parte del maltrato animal y la otra es la de libres de crueldad animal. De verdad es que esto es un placer tremendo poder contarlo a las personas porque es una realidad. Natura dejó de hacer pruebas en animales hace muchísimo tiempo, desde el 2006 no hacemos pruebas en animales y esto es para contarlo, para sentirnos orgullosos y por supuesto para agradecerlos. Estamos certificados como empresa tipo B, lo que hace referencia es que somos de las mejores empresas para el planeta, es decir, que le hacemos bien al planeta, que somos de bendición para el planeta y eso lo contamos con gratitud y no con arrogancia. También tenemos esta certificación UEBT o UEBT, que significa que nuestra forma de extraer los productos o los frutos, las raíces, las semillas, las resinas, las hojas, los óleos, directamente desde la naturaleza, lo hacemos de una manera respetuosa y con mucha regeneración, con la intención de que podamos tomar de la naturaleza, pero de manera correcta. Eso es lo que implica este sello, ¿no? Y bueno, lo que te decía es un ratito, Natura Enco o Natura Anco, es el cuarto grupo de belleza más grande del mundo. Lo conforma justamente Avon, Natura, por supuesto, Thabody Shop e ESOP, ¿de acuerdo? Que es esta última marca que ves aquí abajito. Y fíjate, Avon es una empresa estadounidense que fue comprada por Natura ya hace dos años y eso es una cosa para notar la prosperidad que Natura está teniendo y es una parte que a mí me llena de mucho orgullo y de mucha gratitud. Natura ocupa el quinto lugar en el mercado de belleza de Latinoamérica y México. Imagínate nada más eso y es el primer lugar, por supuesto, en el mercado brasileño. Pues claro, de allá somos, allá en nuestra casa y por supuesto que nos encanta esta parte. Déjame acomodarle aquí esta parte, ahí está, ahí lo vas a ver perfecto. Y bueno, tenemos 10 categorías y más de 500 productos de alta demanda en el mercado mexicano. Imagínate eso, nuestro catálogo, nuestra revista es tan grande para poder elegir productos para toda la familia. Y cuando hablamos de producto, tenemos una forma que nos hace diferentes a la competencia. Nuestra forma de hacer las cosas nos hace muy diferentes y aquí te van primero es que no hacemos pruebas en el animal, lo que veías justamente hace un momento y con mi flechita te lo voy a ir demostrando, te lo voy a ir apuntando, perdón. Tenemos productos seguros para ti, para el medio ambiente y esa parte me gusta muchísimo. Una marca que habla de esto es nuestra marca de maquillaje, específicamente en la sección de uñas, en esmaltes. No estábamos dispuestos a sacar un esmalte que fuera dañino para ti o para el medio ambiente. Entonces Natura esperó más de 45 años para poder generar esta marca de esmaltes y hoy ya la tenemos y es libre de 9 ingredientes que son altamente tóxicos para ti y para el medio ambiente. Imagínate eso, para Natura es tan importante que aunque vaya creciendo, no sacrifiquemos nunca, 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 nunca lo que creemos, en lo que creemos y en lo que estamos edificados. Hoy no estamos comprometidos con el cambio climático, con esto hacemos referencia que medimos todo lo que contaminamos y el siguiente año lo neutralizamos y generamos todavía impacto positivo. Tenemos fórmulas con ingredientes naturales, esta parte me encanta, nuestros productos son altamente vegetalizados, por eso sus texturas y aromas son muy diferentes a una crema normal, por ejemplo, a una crema regular de mercado. Tenemos empaques ecológicos y repuestos, esta parte a mí me gusta muchísimo, es decir, cuando tú te gastas algún producto, te acabas algún producto, bueno, sencillamente no tiras el envase original, como por ejemplo este jabón que ves aquí arriba, justamente ese jabón tiene esa particularidad, que tiene un repuesto y sencillamente solamente compras el refil, lo vacías, te cuesta más económico, gastas menos basura, se contamina menos y bueno, eso es una bendición muy grande. Tenemos 21 aceites esenciales nativos de Brasil, que es la sección que tú estás viendo aquí, esos 21 aceites permiten que tengamos aromas en perfumes que ninguna otra marca tiene, esa parte es muy muy especial y eso es una realidad, Natura tiene aromas que ninguna otra marca tiene, por lo cual nos hace únicos en cuanto a perfumería. Y tenemos justamente abajo, lo puedes notar, tenemos una perfumista exclusiva, que lo ves justamente en esta zona, que es la que trabaja con esos 21 aceites esenciales para poder generar aromas únicos en todo el mercado de la perfumería. Nuestros perfumes tienen alcohol, por supuesto alcohol vegetal orgánico, como lo puedes ver aquí a tu izquierda, y para poder generarlo abajito, va a aparecer justamente un icono muy parecido, que dice no se usan pesticidas, imagínate eso. Nuestros productos como los perfumes están hechos, perdón, están envasados en vidrio reciclado, hasta un 30, 40% de vidrio reciclado, y bueno, una de las partes que más me gusta, aparece abajo a la izquierda, conservamos intacta la selva, y aseguramos su bienestar en el futuro. Para la naturaleza es tan importante asegurarse de que lo que extrae hoy, va a poder permitir que las siguientes generaciones permitan también extraerlo de igual manera. Desde el agua, así tal cual, desde el agua hasta los frutos riquísimos y exuberantes del Amazonas. Imagínate eso. Y por último, nunca cultivamos a mayor velocidad de lo que la selva ya produce de manera natural. Y esta parte para la naturaleza es tan importante, jamás forzamos nuestros cultivos, nuestra producción jamás, jamás, siempre respetamos a la naturaleza. Y bueno, contamos con una línea de productos no cosmética que apoya la educación en México. Al ser participante de esta causa, ayudas a reducir el abandono escolar, mejora el aprovechamiento de los estudiantes y las condiciones de vida de las comunidades de nuestro país. Todo esto lo hacemos a través de una marca que se llama Creer para Ver, y es una marca de producto no cosmético. Para Natura no solo es importante el planeta que le dejaremos a nuestros hijos, sino que hijos le dejaremos a nuestro planeta y creemos que la educación es fundamental para la transformación social. ¿Cuándo habías escuchado que una marca de belleza hiciera todo esto por el planeta, como lo que estás viendo a la izquierda, estos 12 diferenciales, lo estás viendo justamente, ah, perdón, aquí, aquí justamente esta parte del color verde, ¿cuándo habías notado eso? Y no solamente eso, ¿cuándo habías notado que una marca de belleza se ocupara por la educación en México, como lo que puedes ver justamente en la zona naranja de aquí a la izquierda? ¿Cuándo? Yo creo que nunca, y sabes que cuando tú notas esto, cuando notas que Natura no hace pruebas en animales, que tiene ingredientes seguros, que apoya la educación, que tiene repuestos, que tiene perfumista exclusiva, que tiene 21 aromas que ninguna otra marca tiene, que tiene sensoriales especiales, que cuida al planeta, que cuida la selva, que cuida a los niños, que cuida su educación, cuando tú notas todo esto, sabes una cosa que concluimos los líderes de Natura, que Natura no tiene competencia. Una ocasión que tú notas eso, logras comprender que Natura no tiene competencia y somos libres de competencia porque nadie hace las cosas como las hacemos en Natura. ¿De acuerdo? Y bueno, Natura tiene ocho formas para ganar dinero y esa parte a mí, por supuesto, nos gusta. A cualquiera que lo viera le gustaría, por supuesto, hablar de lo que Natura tiene y te permite, por supuesto, ganar. Y bueno, estas ocho maneras, estas son las ocho maneras en las que nosotros como líderes ganamos dinero. Y esta parte te la quiero compartir porque es realmente la forma en la que yo, por ejemplo, mañana recibo mi cheque. Voy a recibir por esto, justamente. Y la primera razón o la primera forma es por la venta. ¿De acuerdo? Y lo ves arriba a tu izquierda. Por la venta obtienes ganancias desde el 30% sobre el valor de producto y premios por monto de venta. Entre más vendes, más recibes. Entre más vendes, más descuento te dan. Entre más vendes, más regalos recibes. Entre más vendes, te va mejor. ¿De acuerdo? Y esta parte a nosotros como líderes nos gusta muchísimo pero la parte que más nos empieza a gustar es justamente el número dos como lo ves a tu derecha que es invitar a un increíble, de verdad, un increíble negocio. Y justo con esto trae contigo una ganancia de 1,650 pesos por cada persona que invitas al negocio ya cuando eres líder. Y sabes que tú eres líder a partir de tres personas. Entonces, a partir de tres personas tú empiezas a recibir 1,650 pesos por cada una de estas personas. Así que empiezas a generar tu negocio, empiezas a generar tu compañía, empiezas a generar tu empresa y para esto nosotros te ayudamos. No creas que lo haces solo, no creas que vas que vas solito o se va solita. Te ayudamos, por supuesto, y te vamos acompañando. Lo peor de todo esto es no intentarlo porque no intentarlo te hace estar justamente como estés. Es más, no es lo peor de todo, ¿sabes por qué? Porque si fuera lo peor de todo ya destruiría la forma en la que estás ahora pero si lo intentas y no funciona, ¿sabes qué? No pasa absolutamente nada. No pasaría absolutamente nada. Estarías exactamente igual que como estás hoy. Así que yo recomiendo siempre, bueno, inténtalo. Inténtalo, no hay nada que puedas perder y ahorita vamos a platicar más de eso. Y número tres, por crecer, por cada escalón que vas creciendo en la escalera de Momentos de Natura vas recibiendo de verdad un premio que va desde los 600 pesos hasta los 80 mil pesos. Esa es una realidad. Cada ocasión que vas creciendo que vas como encontrando una promoción, lo homólogo a una promoción, la verdad es que Natura te va dando un bono de bienvenida bastante interesante que por supuesto va creciendo cada vez más. El número cuatro es por desarrollar por cada persona que desarrolle dentro de tu equipo. Recibirás un premio que va desde los 1,000 hasta los 250 mil pesos y esto pareciera que es muy utópico pero sabes que esto es trabajo duro, trabajo real, trabajo muy constante y sabes que por supuesto lo puedes recibir. El punto es que seas constante, consistente y que aprendas el negocio. Eso es todo. Lo que necesitas hacer es aprender el negocio. Entonces cada vez que tú desarrollas a alguien, ya tú estás creciendo pero tú desarrollas a alguien para que tú también puedas crecer, Natura te date un bono. Entonces te pagan por vender, te pagan porque invites a alguien, te pagan porque tú crezcas, te pagan porque alguien ayudas a crecer. Ve este negocio. Número cinco, te pagan por un aniversario. Cada ocasión que alguien de tus miembros de tu equipo cumplan con un aniversario de su momento de carrera, es decir, que hayan crecido y se hayan mantenido por un año, tú vas a recibir un premio que va desde los $1,200 hasta los $25,000 pesos. Este es un beneficio exclusivo de Natura. En otros multiniveles no lo tienen, Natura sí lo tiene. Número seis, tenemos ingresos residuales que a mí esta parte me gusta mucho porque es una vez que se consolida tu negocio comienzas a ganar ingresos dependiendo, perdón, independientemente del tiempo que tú le dediques. A esto me refiero con cuando tú ya tienes una cantidad de personas entre 10 hacia arriba de personas disponibles en tu red, tú empiezas a recibir ingresos residuales y con esto nos referimos a ingresos que no dependen de cuánto hagas tú sino de cuánto le enseñaste a tu equipo y sabes que en eso también te vamos a apoyar, te vamos a ayudar y te vamos a guiar. Pero esta parte me gusta mucho porque aquí es donde te conviertes literalmente en una empresaria o en un empresario. Atención acá. Número siete, tenemos el multiplicador Natura que ese es un beneficio exclusivo de Natura y cuando hablamos de este multiplicador Natura nos referimos a que si llegas a ciertos indicadores o a ciertas metas, Natura te puede multiplicar literalmente desde un 30% hasta un 100% tu cheque. Es decir, que en lugar de que te pagan por ejemplo, te iban a pagar 10,000 te van a pagar el 30% extra, te van a pagar 10,000 13,000 perdón, 10,000 más 3,000 13,000 o por ejemplo, si te pagan ahora el 50% 10,000 más los 5 que es el 50% extra 15,000 entonces cosas como estas te hacen notar cómo puedes acceder a una mayor ganancia. Esta parte para mí es muy placentera poder contártelo y siempre, siempre es un beneficio muy grande. Es decir, Natura te dispone una mesa y tú ya acabas de decidir de dónde quieres ganar más. Tú ya acabas de decidir de dónde quieres ganar más y te vuelvo a decir estamos dispuestos y disponibles para poder enseñarte guiarte y acompañarte explicarte las mejores estrategias para que puedas crecer tu negocio. Y número 8 tenemos campañas especiales. Todo el año puedes acceder a campañas adicionales donde podrás ganar viajes eventos exclusivos y premios y en esta parte a mí me encanta porque Natura lo hace de una forma magistral. Para Natura no solamente eres un número para Natura no solamente eres un consultor para Natura no solamente eres un código para Natura eres una persona porque para Natura cada persona importa entonces si Natura te permite de verdad vivir todo esto y además de eso te da un reconocimiento en forma de un viaje te da un reconocimiento en forma de un coche te da un reconocimiento en forma de un evento exclusivo te envía a tu casa regalos pues es una cosa tan tremenda que te abraza el corazón que regularmente en los empleos tradicionales no pasa esto y la razón de eso es porque Natura no es un no es un trabajo tradicional no es un negocio tradicional es un negocio muy disruptivo pero consigo traer un beneficio también muy disruptivo que cuando le invitamos a las personas y nos dicen no pero cuando ven que nos ganamos un viaje o ven que publicamos el regalo que Natura nos mandó o ven que publicamos los coches que las personas ya se han ganado entonces cuando empiezan a decir oye lo que tú te dedicas está muy padre está muy chévere está muy chido y por supuesto que sí y la verdad es que lo único que necesitamos hacer es salirnos un poco del estado normal y regular de generar dinero de generar riqueza para poder notar que hay una oportunidad muy buena entonces fíjate nada más estas son las ocho formas en las que tú ganas dinero ganas dinero porque vendes ganas dinero porque invitaste ganas dinero porque tú creciste ganas dinero porque tú desarrollaste a alguien ganas dinero porque esa persona que desarrollaste pase un año ganas dinero porque entre el equipo que tú has generado entre todos ellos están también generándose a sí mismos ganancia y tú recibes un beneficio por eso ganas dinero porque se multiplica tu cheque en el número 7 y ganas dinero o ganas beneficio porque al final de cuentas también es dinero pero en especie como en viajes y en coches también por eso pues entonces en Natura la verdad es que le va mejor al que ayuda más a otros a que les vaya mejor en Natura crece más el que ayuda a otros a crecer más en Natura le va en Natura no puedes crecer si no ayudas a otros a crecer y eso es una bendición muy grande porque aquí de verdad la intención es que te encuentres con personas en verdad honestas que son que son correctas íntegras y que pueden ayudarte a crecer por supuesto que sí pues bueno aquí está la escalera de momentos de la que te hablabas hace un momento y este es el modelo de negocio que Natura tiene todo el producto que tenemos todo lo que hablábamos de todo lo bueno que somos para el planeta más todas estas formas de ganar dinero todo esto es para que se genere un negocio para ti y la verdad es que es un negocio bastante bueno y te lo pongo aquí en la pantalla con este modelo de negocio de Natura podrás obtener ganancias cada 21 días ganancias en promedio por momento de carrera están aquí y quiero que veas este típtico que te estoy mostrando aquí en la pantalla este típtico digital y te quiero preguntar si yo te lo mostrara así de frente en cual quisieras estar tú en cual momento de carrera quisieras estar tú dependiendo por supuesto de que tanto que necesitas para poder lograr tus sueños que tanto necesitas para poder vivir como quieres vivir que tanto necesitas para poder estar donde quieres estar que tanto necesitas para poder literalmente producir lo que tú quieres producir de verdad y que tanto necesitas y dependiendo de tus sueños y aquí te voy a invitar a que sueñes realmente porque sabes que los mexicanos estamos acostumbrados a no soñar sabes que los mexicanos estamos acostumbrados a que se burlen de nosotros cuando les decimos que estamos trabajando en nuestros sueños los mexicanos nos burlamos de otros cuando escuchamos que alguien está trabajando por sus sueños creemos que está bromeando creemos que es mentira pero sabes que yo te quiero invitar hoy a que en verdad pienses soñando a que en verdad sueñes sin límites a que en verdad desarrolles esta esta como se llama esta capacidad de asombro ilimitada que en tu mente puede existir y que escuches ahora si un poco más no tanto a tu mente sino que escuches más lo que te estamos compartiendo el día de hoy y te digo no escuches tanto a tu mente no porque no porque sea algo malo sino porque regularmente nuestra mente corre a lo que conoce corre a las zonas que conoce y cuando corre a esas zonas que ya conoce sabes que todo lo demás se apaga todo lo demás se oculta todo lo demás se omite y sabes que el día de hoy yo quiero invitarte a que escuches justamente esta oportunidad no solo con tu mente sino también con tu corazón y con esta parte emocional que te dice sabes que sabes que lo quiero intentar lo quiero intentar y ver en qué escalera en qué escalón te gustaría estar y bueno yo te voy a compartir yo estoy como FN2 ahorita yo soy formador Natura 2 lo ves dentro de los escalones azules el que está en el medio estoy trabajando para crecer a FN3 y dice que yo ganaría en promedio 20 mil pesos y sabes una cosa es real yo gano un poco más que eso y me encanta sabes a mi me encanta cuando llega mi cheque y yo estoy tan agradecido por supuesto y es real yo gano 20 mil pesos lo que ves abajo que es un avioncito es porque me gano viajes o en este momento de carrera además que nos regalan una joya por crecer y esta parte me gusta muchísimo es un marco de reconocimiento muy hermoso y voy creciendo por ejemplo mi hermana es FN3 tengo otra hermana que es FN2 un hermano que es FN1 mi otra hermana porque son 5 hijos es FN2 y mi mamá mi mamá es TN1 entonces es un negocio familiar tan próspero que va en espiral todo el tiempo creciendo y sabes que la intención es compartirte esto y decirte inténtalo inténtalo por qué no intentarlo por qué no por qué no desarrollarlo por qué no ver si funciona qué tal si funciona qué tal si sí funciona y sabes que creo que esto podría llamar tu atención ahora creo que esto podría llamar tu atención ahora y sabes que no pierdes nada con intentarlo no pierdes nada con intentarlo y para nosotros va a ser un placer ayudarte explicarte enseñarte llevarte de la mano y decirte sabes que tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo si nunca has vendido nada tú puedes hacerlo yo te voy a enseñar si no sabes cómo hacerlo yo te voy a enseñar si no puedes yo te voy a ayudar de verdad esa es nuestra intención siempre vamos a estar aquí para ti la verdad y queremos poder acompañarte en esta carrera de natura con la intención de que también tú lo puedas desarrollar ¿sale pues? pues bueno para mí es un placer servirte por supuesto que te puedo contar más cosas con respecto a todo esto mi intención es no tardarme por eso quiero acabar ahora y te agradezco muchísimo el tiempo que has brindado contacta a la persona que te mandó este video y si fui yo pues no déjate contactarme ¿de acuerdo? como quiera te voy a dejar aquí mis redes sociales que no preparé pero bueno te las digo por acá sígueme en facebook arroba natura con Ezequiel te dejo mi whatsapp 813405 4176 será para mí un placer poder saludarte te digo que no lo preparé porque porque no tengo los títulos para que aparezcan ahora pero aquí te lo estoy dictando y bueno para mí va a ser un placer siempre poder servirte acompañarte y si te decides entrar por natura sabes una cosa te vuelvo a decir lo mismo inténtalo no pasa nada no pierdes nada por intentarlo y qué tal si funciona qué tal si funciona y no lo intentaste entonces por qué no por qué no intentarlo ahorita ¿sale pues? pues un abrazo grande un placer poder saludarte y esperemos vernos muy pronto estemos en contacto Ezequiel arroba natura con Ezequiel y también mi teléfono 813405 4176 un abrazo grande y estemos en contacto chao